Simplemente decir que se va a cumplir esta frase tan bonita que es Si te mueves tú, el mundo se mueve contigo. Yo voy a empezar a moverme y todos estáis ya moviéndoos conmigo. Muchas gracias. Y al Padre Teide pedirle permiso para subir con respeto para él, para todos los seres vivos que hay en la montaña. Vamos a subirle con todo el respeto del mundo. Te pido permiso y te pido fuerza, Papá Teide. Vas a ser el padre que nos va a acompañar a todos. Mi padre sé que está allí y el padre de muchas personas. Esta cima también va a ser dedicada a todas las personas que lucháis contra el cáncer. Y cuando llegue a la cima levantaré mi espada que ha vivido cinco juegos y está firmada por los reyes para brindárosla a todos los que lucháis en la vida y no os rendís. Te mueves tú, el mundo se mueve contigo. ¡Bravo! Gracias. Gracias.